una pregunta bastan para hacer reflexionar una persona sobre su pasado presente y futuro y esa pregunta esa simple pregunta es la que más odiamos los adolescentes porque no se sentían incómodos inseguros y presionados que quieres ser o quieres estudiar es impresionante como literalmente cualquier adulto que te cruces te la hace un amigo de tu viejo que es por primera vez en tu vida te dice y pide que vas a estudiar y es hasta ahora probablemente la pregunta que más te hicieron uno cuando es más chico responde no sé te contestan tranquilo tenés tiempo y esa pregunta y respuesta a ese día y vuelta se van repitiendo a lo largo de todos tus años secundaria hasta que ya es un punto en que sentís que no te pueden responder más tranquilo tenés tiempo porque estás terminando el colegio la presión aumenta y la incertidumbre crece obvio que hay gente que está segura y sabe qué quieres hacer o hacer son los favoritos de dios pero nosotros los mortales nos cuesta decidirnos y conformamos el 80% de muchos estudiantes secundaria de varios países de hispanoamérica si le pregunta al niño entre 5 y 9 años qué quiere hacer cuando sea grande este te va a contestar con decisión y entonces a bombero astronauta policía enfermero cómo no vas a querer ser una de estas cosas ir al espacio ver planetas subir tu camión de incendios disparar armas salvar vidas es lo más parecido hoy en día que hay a ser un superhéroe pero en la adolescencia toda esa pasión y alegría por hacer algo audaz algo que requiera coraje algo para ayudar a la sociedad se desvanece el que quiere ser se suele reducir a una pequeña carrera como derecho algún tipo de ingeniería arquitectura medicina psicología comunicación social ya son las más comunes de escuchar y al final ya sea porque te guste te apasione te influenciaron o por descarte terminás eligiendo una y es cuando surge otra duda qué pasa si no me gusta si la dejo o termino abandonando porque es muy difícil para mí perdí un año en mi vida y ni siquiera voy a saber si la próxima también me gusta tranquilos ya llegó la parte en que les tiro las estadísticas la parte divertida en argentina uno de cada cinco estudiantes cambian de carrera si mírense con cinco amigos y hagan apuestas porque uno de ustedes va a cambiar de carrera consejo yo tiro por ingeniería con este dato quiero que entiendan que es normal que no te guste lo que hayas elegido o decías probar otra cosa es un proceso natural en que uno elige qué camino quiere seguir además en argentina sólo el 33 por ciento de los estudiantes universitarios se recibe en tiempo y a la edad correcta o esperada eso significa que hay un 77 por ciento no de estudiantes sino de futuros profesionales que se va a recibir en un tiempo mayor esperado o que cambió de carrera y no hay que sentar que sentirse presionado con la edad de uno con que pasan los años o todavía no has terminado es tu futuro por lo cual lo tenés llevar a tu tiempo y medirlo con tu propia regla sin importar el que nada más además nunca pero nunca es tarde para estudiar con esto quiero llegar quiero que entiendan que el éxito de tu futuro no depende no depende de la elección en tiempo y forma una carrera sino de uno mismo y el empeño que le pones a tus objetivos mi papá por ejemplo comenzó estudiando abogacía al terminar el secundario la cursó los seis años pero los 20 se decidió paralelamente por arrancar con otra carrera la cual hoy ejerce recibiéndose en un tiempo mayor esperado y puede afirmar que es una de las personas más exitosas de su rubro en la región ni hablar de la cantidad de gente que estudia algo y termina trabajando otra cosa totalmente distinta lo cierto es que no hay una fórmula correcta para lograr los objetivos de uno no hay una fórmula correcta para lograr los objetivos de uno y la vida siempre te va a dar otras oportunidades como dijo mi amigo forest la vida es como una caja de bombones nunca se sabe lo que te puede tocar para cerrar quiero que entiendan que elegir una carrera al final del secundario no es el fin del mundo no es indicador de nada lo soluti no va a definir nada sobre tu vida lo que la va a definir sos vos